Música 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿qué pasa con esa gente que no baila? La bala, bailar, la bala, la isla, tienes que bailar, porque si no la bailas, te la pueden disparar. La bala, bailar, la bala, la isla, tienes que bailar, porque si no la bailas, te la pueden disparar. Todas las de negro, todas las de negro, ahora las de blanco, ahora las de blanco, todos los de rojo, todos los de rojo, los que traen tacones, los que traigan patas, las que trae vestido, la que trae vestido, la que trae gachos, la que trae mezquilla. Todas las de junas, todas las de junas, ahora las muchachas, ahora las muchachas. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esas que no bailan? Ándale. La bala, bailar, la bala, y la tienes que bailar, porque si no la bailas, te la pueden disparar. La bala va a bailar la bala y los días que no llaman Por encima la cabina se lajo en el disco Báilen en un pie, bailen en un pie Cambien ese pie, cambien ese pie Quítense un zapato, puchi, puchi, puchi Pongas el zapato, pongas el zapato Todo está jodiendo, todo está jodiendo Todo está jodiendo, todo está jodiendo Arriban los chavos, arriban los chavos Arriban las chicas, arriban las chicas A ver qué pasó con esa gente que está sentada y no baila La bala va a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailan te la pueden disparar La bala va a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailan te la pueden disparar Todos los viejitos Todos los viejitos Ahora los jovencitos Ahora los jovencitos Todos los jovencitos Todos los jovencitos Ahora las muchachas Ahora los muchachos Todos los gorditos Todos los gorditos También los flaquitos También los flaquitos De ser un besito En el cachetito En el cachetito De ser un besito Ok, nos vamos a la próxima Gracias Hasta la vista Gracias, gracias Hasta la vista Nos vemos Gracias